Ustedes me van a decir, Joel, yo te veo que estás en una hamaca Y yo les voy a decir, sí, esta es mi habitación Y me toca dormir en esta hamaca Y mientras tanto, hasta que la lluvia me lo permita, voy a estar aquí En esta cama acuática Y otra cosa que me ha sorprendido en este viaje es que El café que dan aquí, me ha encantado Esta es mi cuarta taza en menos de 24 horas Así es amigos, efectivamente Como vieron en el título de este video Hoy en esta hermosísima mañana Me encuentro aquí en la bella En la fantástica ciudad de Cartagena de Indias En Colombia Y sí, en esta oportunidad me dirijo Para una isla que más que una isla Es una casa que literal Está en medio del mar Caribe En esta oportunidad solamente me acompaña Mi mochila y también Esta bolsa donde llevo ropa Unas cobijas y unas toallas Porque hoy dormiré En una hamaca en medio del mar Caribe Entonces me dijeron Joel, por favor, trae tu propia cobija Tu propia toalla Tu propio repelente Porque no sabemos Qué tantos mosquitos van a haber aquí en la noche Estoy llegando aquí al muelle El muelle La Bodeguita Se llama este Vean que ahí hay un barco pirata Que ahí hacen fiestas en las noches Y este muelle Está en lo que se conoce como La Bahía de Cartagena Al lugar donde yo voy Está a dos horas en lancha Hay que tomar una lancha Que sale justo de aquí Del muelle de La Bodeguita De la puerta número 4 Más adelante en este video Les voy a contar Todo lo que ustedes Tienen que hacer Si también quieren vivir Esta experiencia Que yo me dispongo a vivir En esta mañana Sin nada más que agregar Vamos a ver qué pasa Tengo una reserva Joel Joel Ananía Sí Muchas gracias Bueno familia Tengo ya mi ticket aquí en la mano Como les dije Tenía una reserva Uno paga todo en línea Y pues veo que funciona muy bien Vine a comprar agua Y al final me terminé comprando Una ensalada de frutas Para desayunar No desayunado 15 mil pesitos Te ponen mucha fruta Te le ponen leche condensada Y una pizca de sal Muy bueno Ok gente Vean que ya salimos del muelle Estamos navegando ahorita Sobre la bahía Aquí en la bahía La lancha tiene que ir lento Pero una vez Entrando a mar abierto Dijeron que esta lancha Se va a desconectar Lleva dos motores 250 O sea que llevamos 500 caballos de fuerza En dos horas Se supone Que estaremos llegando A nuestro destino Vean que increíble La vista que nos regala Esta mañana hermosa Aquí en Cartagena Todos los edificios Los veleros Los barcos Allá al fondo El puerto de Cartagena Uno de los puertos Más importantes En su época Y aquí a mi espalda Podemos ver algunos barcos También Que son parte De la policía marina Ya acaban de darnos Una recomendación Nos dijeron que vamos a pasar Por un parque nacional Que no podemos llevar plástico Que no podemos botar basura Así que yo voy a disfrutar De estas dos horas de viaje A ver si me duermo Tal vez no Y los veo Llegando A la casa En el agua Vean gente Acabamos de llegar Están bajando Prácticamente todos Solo quedan tres Pasajeros en la lancha Que van para otro hotel La lancha hace varias paradas En diferentes islotes Donde se va bajando la gente Y pues aquí hay muchos Que están con maletas Que son los que ya se van Ahora Y vemos otros Que venimos llegando Ya les voy a mostrar bien Como es este hospedaje Mi primera primerísima impresión Es que hay muchos Pero muchos turistas De habla inglesa Se escucha mucho el inglés acá Y me están pidiendo el pasaporte Creo que nos van a pedir Nuestros documentos Para hacer el check in Vean familia Que ya estoy aquí En mi habitación Ustedes me van a decir Joel Pero yo te veo Que estás en una maca Y yo les voy a decir Si esta es mi habitación Me toca dormir en esta maca Y es que como les había comentado Para venir aquí Hay que hacer reserva Con mucho tiempo De anticipación Y yo pues tenía Muchas ganas de venir Pero no hice reserva Y un día antes O sea Anteayer Me puse en la noche A buscar si había espacio Y vi que había un cupo Nada más Para hoy Pero era en una maca Hay varias habitaciones Aquí Bueno de hecho La que está atrás de mí Esa ventana Es una habitación Para 8 personas Es camarote Tiene un costo Como de 600 mil pesos Hay habitaciones privadas Con camas matrimoniales También Que esas andan Como por un millón de pesos Y esta maca Es lo más barato que hay Me costó 250 mil pesos Que son como unos 65 dólares Y también te incluyen Algunas actividades Para ir a visitar Algunos callos Que están aquí cerca En la entrada Le dan esta pulsera Que la verdad Que está bonita la pulsera Es esta María Y esa pulsera Ahí le van cargando Todas las cosas extras Que ustedes van pidiendo Así que yo posiblemente Voy a alquilar un kayak Ahorita Para ir a hacer kayak Aquí cerca Y me lo van a recargar A esta pulsera Y les quiero mostrar Que este es mi espacio Aquí tengo mi mochila Traje solo una mochila Y traje esa bolsa Que es la que le había mostrado Aquí te dan una cobija Para dormir Pero no sé Que tan limpia esté Por todo y todo Yo ando a mi propia cobija También aquí Y la vista que tengo Desde mi cama Es esta vista Vean nada más Y nada menos Ahí hay un montón de turistas Creo que todos son gringos O europeos Ahí hay un twist En medio del océano Y por acá hay una maca Donde ustedes se pueden sentar Y están literalmente Acostados en el agua Vamos a salir por esta parte Para que conozcan bien bien Como es este hotel Y estas son las habitaciones Que les digo Esta es la habitación maravilla Esta con candado Todo, todo está ocupado Hoy en esta noche Va a estar lleno, lleno Absolutamente Bueno acá hay una habitación Que tiene dos camas dentro No hay nadie Pero más o menos así se ve A ver Son las habitaciones normales Que ustedes pueden encontrar En cualquier hotel en la ciudad Con la única diferencia Que están en medio del mar Esta es la habitación Tintipan Es la habitación Para ocho personas Creo que es Aquí a este lado Hay un turista durmiendo Así que os lo voy a mostrarle Más o menos Para que vean Y por aquí están las demás hamacas Que hay varias hamacas Alrededor Por cierto Para ustedes venir aquí También tienen que pagar El costo de la lancha Que los trae Por separado Y el transporte Es más caro Que la habitación O sea de transporte Yo estoy pagando Aproximadamente 85 dólares Y de habitación Son 65 dólares O sea que en total Por esta noche Voy a gastar Casi 200 dólares Pero creo que vale Absolutamente la pena Vamos a ir a la parte de abajo Al lobby Para que ustedes conozcan Aquí están los vegetales Todos estos vegetales Bueno la mayoría Venían en la lancha Que yo vengo Ahí los traen Son frescos casi todos Vamos a comer pescado A la plancha de almuerzo Y hay un menú vegetariano Para todos los que no coman carne Este que está aquí Es el gym del hotel Aquí están las mancuernas Por allá hay más mancuernas Aquí ustedes pueden hacer ejercicio Bueno por aquí está el lobby Acá cuando ustedes vienen Le toman sus datos Y ahí dice Parque Nacional Natural Islas de San Bernardo Y es que sí Por si ustedes no saben Nos encontramos dentro De un parque nacional El Parque Nacional De San Bernardo Son como varios islotes Que los componen Es un archipiélago También se le conoce Como archipiélago De San Bernardo Por lo tanto Cuando ustedes traen cosas De plástico Aquí se las quitan Porque no pueden botar nada En el océano Y de allá arriba Justo de esas escaleras Ustedes pueden lanzarse Así como lo acaba de hacer Mi compadre que va saliendo Aquí abajo no hay habitaciones Las habitaciones todas están arriba Por aquí hay más zonas Para estar Y la verdad que está lindo O sea me gusta este lugar Y yo ya estoy cambiado Me cambié de ropa Para poder bañar un rato Así que vamos a cambiar También de cámara Para meternos a estas aguas Justo a meterme al mar Cuando nos dijeron Que era hora de almuerzo Así que no le podemos decir Que no era almuerzo Nos trajeron una sopita de entrada Un filete de pescado Con arroz Papas Y también repollo Así que con su permiso Déjenme degustar De este delicioso alimento Y también buen provecho Para ustedes Si están comiendo a esta hora A ver No aguanté las ganas Me metí Está bien movido el mar En esta oportunidad La marea creció de la nada Cuando estábamos comiendo Como que empezaron a haber olas Y se nos metía el agua al comedor Gente Yo no sé ustedes Pero yo a esto Es que llamo vida Y está empezando a llover Aquí en el paraíso En el paraíso También llueve Es una lluvia ligera Todos los nativos de aquí Estaban diciendo que iba a llover Yo no les creía Pero ya empezó a llover Ellos solo miran el mar Y dicen Hoy va a llover Y me dijo uno Hoy va a llover Pero mañana en la mañana Va a estar calmadito Así que voy a decidir creer Y mientras tanto Hasta que la lluvia Me lo permita Voy a estar aquí En esta cama acuática Por ahí está mi amigo El del bar Él pasa ahí todo el día Picando hielo Quería hacer un clavado Pero me salió Un tremendo panzazo Aquí está hondísimo Estoy mejorando Mi técnica de nadar Aquí está muy hondo Tal vez unos 3 metros No toco fondo Familia, familia Vean que ya cayó la noche Son las 6 de la tarde Hoy el atardecer No se vio tan bien La verdad Fue un atardecer Un poco opacado Por las nubes Con agua que hay aquí Estuvo casi toda la tarde Como lloviendo Salía el sol Volvía la lluvia Y así estuvo Y pues les quiero comentar Lo que hice Primero me fui a hacer snorkel Como les había dicho Y vi algunos pececitos Pero si vi cardúmenes De peces miniatura De sardinitas No se si se llamaran cardúmenes Pero andaban miles De sardinitas juntas Y una cosa Que si me fijé Y de lo cual les quiero platicar Es las bases Los pilares En donde está hecha Esta casa Y es que tal vez Ustedes se estén preguntando Como es posible Que haya una casa Construida en medio del agua Pues déjenme contarles así Un poco rápido Y a grandes rasgos La historia de esta casa La persona que lo hizo Fue un español Hace aproximadamente 30 años Construyó la casa Y fue su casa de habitación Durante muchos años Resulta que luego El español dijo Ya me quiero ir de Colombia Quiero volver a mi país Y pues esta empresa Que es la que ahora tiene El hotel Le rentó la casa Y actualmente Le está rentando la casa Y ya tiene de funcionar Como unos 11 años Más o menos Este hotel aquí Entonces como ustedes vieron En las tomas de drone Alrededor de la casa Hay diferentes casas más Y esto es porque Las personas buscan Parte del mar Donde no esté muy profundo Y empiezan a rellenar Empiezan a poner coral Caracoles Van tirando como un relleno Bajo el agua Y cuando ven que el terreno Ya está más o menos firme Entonces empiezan a construir Con cemento Unos pilares enormes Que son estos Que están viendo ahorita Y luego sobre esos pilares Hacen la construcción De madera Me estaba explicando Un constructor Que estaba pintando Cuando yo vine Que si no hicieran Esos pilares de cemento La casa se movería mucho Y en realidad Que la casa está muy firme Justo ahorita Ya se habilitaron las duchas Las duchas solamente Se habilitan de 6 de la tarde A 9 de la noche Me voy a duchar Para mostrarles Como es la ducha aquí A ver Estoy ya dentro del baño Y está muy pero muy bueno Me sorprendió No parece que estoy En medio del océano Este baño está lindo Y me estaban comentando Que antes las personas Se bañaban con un balde Pero ahora Ya tienen regadera Y la única condición Que hay Es que no pueden bañarse Durante más de 3 minutos Es un baño De máximo 3 minutos Si no le tocan la puerta Muchachos salgan No gasten mucha agua Porque el agua La traen desde Cartagena En lancha Así que con su permiso Me voy a duchar Ah por cierto Aquí a la par Hay un lavamano En el lavamano Si hay agua dulce Todo el día Ustedes pueden lavarse la cara Pueden mojarse la cabeza Pero no pueden tomar esa agua No es para tomar Y aquí A mi lado izquierdo Están los sanitarios Y unos urinarios El sanitario Funciona con acerrín Y cal Ustedes hacen Y luego le echan acerrín Y cal Y luego sacan eso Y se lo llevan Por eso es que es seguro Bañar aquí todo alrededor Porque no cae nada Nada Ninguna agua sucia Cae al mar Está limpio Entonces lo que les quería comentar Es que hoy De cena Yo me pedí un pulpo Nunca he probado el pulpo Solo así No sé cómo lo van a preparar El hospedaje incluye la cena Pero es un pescado Si ustedes quieren un pulpo O una langosta Tienen que pagar un costo extra Amigos Ya estoy listo para dormir Solo quiero confirmarles Que el pulpo Estaba increíblemente sabroso Ha sido uno de los mejores platillos Que he probado en mi vida Era un pulpo Como en salsa de ajos Pero estaba muy Pero muy bueno Yo ya estoy listo aquí para dormir Pero no sé si escuchan la música La pagan hasta las 12 de la noche O sea a la medianoche Y son las 11 todavía O sea que una hora más Van a gastar con música Aunque ya debo decir Que hay mucha gente dormida Así que yo voy a tratar De descansar Y mañana me quiero levantar Tempranito Para ver el amanecer Que tengan buena noche Nos vemos mañana Buenos días familia Sorprendentemente Dormí increíblemente bien O sea no pensé Que iba a dormir tan bien En mi mente yo dije Me voy a despertar Tipo 5 para grabar El amanecer Me desperté Más de las 7 de la mañana Y no quería levantarme De mi hamaca Y otra cosa Que me ha sorprendido En este viaje Es que el café que dan aquí Bueno es gratis Pero el café que dan aquí Me ha encantado Está en mi cuarta taza En menos de 24 horas Me ha sorprendido Porque los que me conocen Sabrán que no soy mucho Para el café Pero está muy bueno Esta es la vista que tenemos Amaneció un poquito Movidío el mar Está briciando bastante Y como plan matutino Y antes de que se me acabe En mi reserva Quiero ir a la isla de enfrente Veo que hay como un cementerio Voy a ver si me alquilo Un kayak Y me voy a dar una vuelta por allá Bueno este es el bar Pero como hay de mañana Está cerrado Y quiero comentarles algo Tal vez ustedes han visto Que alrededor Hay otros islotes Aquel que está allá Ese que está ahí Se llama Santa Cruz del Islote Es la isla Más densamente poblada De todo el planeta Tierra Ese que está ahí Por aquí Hay algunas casas Estas son casas particulares Esas dos Y aquella que está allá al fondo Es una casa de unos cantantes Reguetoneros Que son famosillos Aquí en Colombia Y hablando de Santa Cruz del Islote La isla más densamente poblada del planeta Evidentemente Joel Quiere ir a grabarles Eso a ustedes Así que decidí Quedarme una noche más Aquí en el paraíso Pero Ya no me voy a quedar en casa en el agua Sino que me voy a quedar Allá en aquel islote Que están abriendo el bar Es tempranito Para todos los que quieran Tomar alcohol desde mañana Ahorita les abren Amigos vean que después del desayuno Agarré tantas energías Que me alquilé un kayak Y ando aquí con mi amigo Uruguayo Con el mero Javier Y Venimos acá Al Campo Santo Vamos a remar para entrar Nos dijeron que podemos entrar Sin ningún problema Bueno es un cementerio Como ustedes pueden ver Hay mangle Todo eso que está ahí es mangle Todo eso que está aquí también Es mangle Y aquí vienen a entrar las personas De las islas que están cerca ¿Tenés miedo Javi? ¿No? Venimos que pasa Vamos a ver Nos dijeron que tuviésemos cuidado No sabemos por qué Pero nos dijeron Llegamos Javi Importante Hay que subir el kayak Primeras impresiones del cementerio Aquí alguien hizo una fogata No sé si esto tendrá que ver Con creencias de las personas Quemar fuego en la entrada Pero justo aquí en el muelle Nos recibe La tapadera De una tumba Esto que está aquí Es la tapadera de una tumba Me imagino que la tienen ahí De reserva Por el próximo muerto Y como les comentaba Detrás de estos mangles Está la isla más sobrepoblada Del mundo Entonces Los muertos de aquella isla Los traen para aquí Para Campo Santo Dice Remanso de paz Gratitud Y más Y hay muchas manos De niños acá Bueno parecen que son de niños Sí son de niños Porque la mía Es mucho más grande Que esta mano Entramos Javi Vas a entrar Vamos a ver Ok estamos aquí Explorando el cementerio Vean que aquí hay Una tumba que está abierta Y acá hay ropa No sé si acostumbran A meter la gente con ropa Eso es una almohada Lo que está ahí El cementerio En realidad está pequeño Porque es esto Todo el muro Aquí se puede ver Todo el muro Que lo rodea No es tan grande Pero hay una buena cantidad De tumbas Está abierto me imagino Por si quisieran ampliar En algún momento El cementerio Y esto es selva Por allá estoy viendo Que hay mucho plástico Demasiado plástico Diría yo Esto lo trae la marea No creo que sea Un basurero aquí Definitivamente Es plástico Que ha traído La marea Pero hay demasiada Vean la cantidad De botellas Que hay ahí Y todo esto Lleno de plástico Sin lugar a duda Que el plástico En los océanos Es un problema Que tenemos A nivel mundial Donde sea que vaya Encontramos esto Vamos a terminar De dar la vuelta Aquí por el cementerio A ver que más Encontramos Vean la persona Que está enterrada En esta tumba Nació en el 1936 Se llamaba Marcos Medrano Y encima de esta otra tumba Hay un bote ¿Qué tiene dentro? No sé Capaz que en este bote Habían puesto como flores Posiblemente Y ya las flores Se marchitaron Y ha creado Como una especie De lana Pensé que era algún animal Pero no Eso es como lana Javi Aquí se miran Los huesos De una persona No, no, no Vean esto Esto no me lo esperaba Para nada Acá hay una tumba Que está como destruida Y ahí estoy viendo Los huesos De la persona No, no, no Vean, vean, vean Eso En serio les digo No me esperaba Creo que es el primer cementerio Donde veo Que pasa esto Mira, mira, mira Es como el hueso Del brazo De la pierna Pero mira eso Tiene como una pelota Creo que no voy a seguir viendo Porque no sé Capaz me encuentro un cráneo Y me da miedo No voy a seguir explorando Más el cementerio Ustedes ya vieron Hay un cementerio Es real Y no les he dicho Pero estoy grabando este video Justo el día de los muertos Hoy es 2 de noviembre No lo he hecho a propósito O sea, fue como Justo que llegamos Me dice Javi Hey, hoy es día de los muertos Y yo digo Es cierto Entonces andamos en un cementerio En el día de los muertos No sé aquí Si celebrarán el día de los muertos De momento no hay nadie Visitando a sus familiares Que están aquí enterrados Pero sí, creo que mundialmente Se celebra hoy 2 de noviembre Día de los muertos Ah, vean esta otra Es de un niño Ese niño murió de 9 años Murió el 2021 Ya hace casi 3 años A ver familia Me voy del cementerio Porque ya no quiero Seguir viendo más Tenemos ahora Un pequeñín problema Que en realidad no es problema Pero es que alquilamos El kayak por una hora Yo creo que estuvimos 10 minutos acá Entonces Me dijo Javi Que vayamos a explorar Vamos a ir a explorar un poco Y le voy mostrando Si veo algo más interesante Explorando y explorando Llegué aquí a esta casa Bueno, en realidad Está enfrente del hotel Pero estoy justo al lado de la casa Y justo ahí Estoy viendo que eso es Un bar hotel Abajo es bar Y arriba hay habitaciones No sabía que había otro hotel aquí Esta sí me dijeron Que es una casa de habitación Esto no es hotel Ni nada por el estilo Pero está preciosa Se ve muy imponente aquí En medio del Caribe Y como un dato Para cuando ustedes Se vengan a hospedar aquí En Casa en el Agua Es que Casa en el Agua Les incluye un tour Para ir a la isla Al islote de Santa Cruz Pero ayer que era el tour Dijeron que no iban a poder hacer el tour Porque aparentemente Había una fiesta en el islote Y como que a los isleños Cuando hay fiesta No les gusta que lleguen turistas Aunque me dijeron unos ingleses Con los que hablé Que ellos le habían dicho Que aparentemente Habían problemas Como que habían pleitos En la isla Y que como para que la gente No se dé cuenta De los pleitos que hay No querían llevar turistas Sea cual sea la teoría Hoy mismo yo lo voy a ir a investigar Pero ustedes lo van a ver En el próximo video Yo ya hice el check out Del hotel Al final me tocó pagar 150 mil pesos Además por el pulpo Por el alquiler del kayak Y entre otras cositas Que le van cargando En esta pulsera Y sin nada más que agregar Yo en verdad espero que este video Les haya gustado Si es así No olviden dejarme Un buen like Y nos despedimos Junto con mi amigo Uruguacho Desde en medio Del mar Caribe Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil